Hola mis cuervis, les paso al costo el comunicado que hace Alcosa tratando de hundir a Don Mario padre de Devani a escasas dos horas de que Don Mario estuvo fuera de las instalaciones de Alcosa donde hace unas declaraciones ante los medios. Esta empresa asegura que lo que dice Don Mario es una mentira, que son infundadas tales acusaciones y que incluso han solicitado protección de las autoridades. ¿Qué fue exactamente lo que dijo esta empresa de transporte? Pedro Raúl Lara García, el asesor jurídico de transportes internacionales Alcosa, negó las infundadas expresiones de Don Mario Escobar, el padre de Devani en relación a que faltan videos y datos de prueba por parte de la empresa Alcosa hacia las autoridades. Además destacó el asesor en un comunicado que presentarán en breve denuncias correspondientes dado a que lo que ha dicho Don Mario Escobar ha sido el blanco de amenazas e intento de incendio a las instalaciones de la empresa. Les resumo el caso. Transporte Internacional Alcosa transmite por nuestro conducto en relación a la rueda de prensa convocada fuera del domicilio de la empresa con fecha 6 de mayo de 2022 por parte de Mario Escobar, padre de Devani. Se niega que falten videos. Por otro lado, van a pedir protección para algunos miembros y trabajadores de Alcosa. En algún momento mis cuervos van a tener que señalar o fabricar un culpable, ya dando patadas de ahogado. Pero la gran duda es que si la persona señalada es que tengan a sentenciar, señalar o imputar, ya en esos momentos tenga poca o ninguna responsabilidad. ¡Suscríbete!